Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira San Calegua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira San Calegua, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira San Calegua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira San Calegua, Anahua, ah, ah Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira San Calegua, porque esto es África I'm with Mojony, pickie, pickie, mama, one, eh, to that Pasti, so I'm with Mojony, pickie, pickie, mama, from east to west Pasti, waka, waka, ma eh, eh Waka, waka, ma eh, eh Samina, mira San Calegua, porque esto es África ¡Apuntos! 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 Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh, waka, waka, eh, eh Samina, mira San Calegua Anahua, ah, ah Samina, mira, eh, eh, waka, waka, eh, eh Samina, mira San Calegua Porque esto es África I'm with you like my journey, biggie biggie mama Walk, eh, to Z Party, social, I'm a journey, biggie biggie mama From East to West, party Waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Samina, mira San Calegua Cause this is África S-Oh, Waka, 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 eh, eh Sangina, mira, eh, waka, waka, eh, eh Samina, mira San Calegua Anahua, ah, ah Samina, mira, eh, eh, waka, waka, eh, eh Samina, mira San Calegua Porque esto es África